Pero los cubanos no podrían sostenerse, esta es la frase que escuchamos en las calles de Cuba A diario millones de cubanos tienen que salir a las calles para encontrarse con personas que están vendiendo y revendiendo de todo Y cuando digo todo, créanme que es todo ¿Quieres saber cómo funciona el mercado negro en Cuba? ¿Acaso este mercado se ha normalizado? Quédate hasta el final de este video porque ya comenzamos Y después de varios días desaparecido sin subirle ningún video, aquí estoy de vuelta Es que estaba con un poco de gripe, de catarro, es normal en esta fecha que en Cuba se tenga este tipo de virus Y entonces pues nada, ya estoy mejor, ya me siento bien, con suerte no me dio fiebre y nada Pero bueno, estaba predispuesto para poder grabar Y aquí estoy de nuevo en las calles de La Habana, Cuba Para mostrarles a ustedes a lo que se enfrenta a diario el cubano Y cómo es el día a día, cómo es la vida en Cuba Y las cosas que nada, que vivimos los cubanos aquí Vemos que entre este mercado informal que ha estado en aumento Y los precios desaforantes que no están al alcance de las personas Pues se ha normalizado este tipo de práctica Porque es que es ahí donde se encuentran las cosas, como les dije, de primera necesidad Las cosas básicas para los cubanos, es ahí donde tienen que encontrarlos obligatoriamente No lo encuentran en otros lugares, a no ser que tengas una moneda extranjera Pero bueno, de estos temas estaremos hablando poco a poco Vamos a ir por partes para luego explicarles cuáles son las cosas que se pueden ver Y que se incluyen dentro de este mercado negro en Cuba Que atendiendo a la definición que vimos al principio, pues es todo o casi todo Bueno, y para hablar de este video estoy en las calles de Centro Habana Aquí estoy, esta es la calle de San Lázaro Ya ustedes lo han visto en otros videos Estamos aquí caminando hasta la calle bajo este ardiente sol En una temperatura de unos 30 grados Y una estación térmica de unos 32, 33 grados Está haciendo bastante calor en Cuba, señores Apenas, todavía no son las 12 del día Pero créanme que está haciendo mucho, mucho calor Bueno, nada puede impedir que se haga este video Y que les muestre a ustedes, pues, cómo funciona este mercado aquí en Cuba Bueno, en el video de hoy no me encuentro solo Estoy acompañado de un invitado que muchos de ustedes ya conocen Porque no es la primera vez que lo tengo en un video Y bueno, es que quise invitarlo a este tema Porque él conoce bien las calles de La Habana Aquí está a mi lado, Yacevitz Para hablar de Mercado Negro en Cuba Hola, hola, ¿cómo están? Por acá, Yacevitz Y vamos a hacer este recorrido ahora por acá con Alejandro Acerca de las calles del Mercado Negro en Cuba Que bueno, son todas las calles, yo creo Todas las calles Yo creo que el Mercado Negro en Cuba lo ha abarcado todo, todo, todo Pero bueno, vamos a estar hablando de qué son esas cosas Que se incluyen en el Mercado Negro Pero aunque ya es un poco complicado porque como son tantas cosas Todo se ha salido de muchas cosas que eran ilegales antes Y que ahora ya son como que ilegales Entonces es difícil identificar qué cosas son del Mercado Negro y cuáles no Pero bueno, hay algunas que sí son del Mercado Negro sí o sí Y que no tiene comparación Así que vamos a estar hablando de esas hoy Miren aquí en las calles Como encontré esta acera aquí Esto parece que era una tienda que se llamaba Así, ¿eh? Miami Parece que era que la tienda antiguamente se llamaba Otro piso para la mujer Esta calle tiene muy antiguas Esta es la calle Neptuno, ¿no? Esta es la calle Neptuno, ¿no? La calle Neptuno Que antiguamente estaba llena de tiendas, de negocios Y bueno, ahora también Ahora se ven muchas cosas Muchos timbirichis del Estado Otros privados Y entonces es que muchos de estos productos que se venden No precisamente son del Mercado Negro Pero provienen Su materia prima Con lo que se fabrican Provienen de un mercado ilegal Por ejemplo, los alimentos en Cuba La harina Los alimentos que tienen que ver con harina Y otro tipo de cosas Pues la mayoría de las veces Proviene de un mercado ilegal Que provee a eso A las personas Para poder hacer sus productos De estos materiales Que lógicamente son Su mayoría son robados Maldífono Chicos en sus visible No es tan grande ¿Ven a buscar su teléfono? ¿Ven a tener una cámara del teléfono? ¡No Trump! No veo nada Hayatán ahora acabamos de entrar en ese mercado y lo que le estaba explicando muchos de esos productos que están ahí pues son obtenidos de manera fraudulenta por decirlo de una manera o no queda demostrado su legalidad o sea no tienen papeles no tienen un recibo de compra no existe nada de eso muchas personas lo traen de afuera a otros países pero muchas personas no se saben de dónde lo sacan para venderlo y como están papeles para vender ese producto pues bueno no se sabe nada dónde salen y entonces no sabemos incluirlos en el mercado negro o no pero buenos productos legales 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 no son de todo bueno ahora acabo con el turno alejando no se mencionaste que esta es una de las calles más movidas en cuanto al mercado negro de la ciudad porque porque aquí hay sobre todas personas que venden dólares o también en euros en las escanías de esta calle donde más se ven a esas personas que andan que tú vas caminando y ellos andan euros dólares cambio cambio lo otro porque por aquí esta calle icónicamente es donde más se ve al igual que en la esquina de neptuno y prado están viendo los lugares donde se ve todo el tema de la prostitución toda esa zona y del parte central de chicas ofreciéndote chicos también o sea que también la prostitución también incluye el mercado negro en el mercado negro pero está incluida entre las cosas que no son legales que no son legales entonces creo que en el turno es una calle que se tiene que mencionar si o si en el turno monte yo creo que la van en general ya que el negocio se ve en todas partes pero estas calles son fundamentales porque son las que históricamente pero estas calles son fundamentales porque son las que históricamente se han visto empañadas de estos negocios ocultos que bueno cuando hablamos de mercado negro en cuba es inevitable que lo primero que nos venga a la mente sea la venta de divisas en cuba ya sea dólares euros mlc o cualquier tipo de moneda extranjera que dicho sea de paso pues una moneda extranjera en la que ningún cubano recibe su salario en este país entonces son monedas que rigen los precios en el mercado negro y controlan estos precios necesarios que vemos en cuba porque no existe una competencia del estado contra esa moneda del estado los dólares el precio del dólares es unos alrededor de unos 120 pesos entonces en el mercado negro la persona por cada dólar ganan cerca de 200 pesos cubanos entonces por eso para las personas es más conveniente vender y comprar dólares en el mercado negro y entonces las personas que venden cosas tienen que comprar dólares en este mercado a excesivos precios y entonces por eso es los precios que estamos viendo de los productos y los servicios en cuba no tiene otra explicación ustedes escuchado de esto caemos de nuevo en el término de mercado negro normalizado o mercado negro formalizado esto me lo acabo de inventar yo pero bueno así es como yo lo denomino porque es un mercado negro como les dije en el caso del dólar por ejemplo pasa esto una moneda que fue ilegal en cuba incluso si tenías dólares y expreso no podías tener un dólar no se puede hacer ningún tipo de transacción con esta moneda pero bueno hoy en día es permitido pero la compra y venta si sigue siendo ilegal y sin embargo se sigue haciendo a los ojos de todo el mundo incluso de las redes sociales usted puede vender y comprar sus dólares y no pasa nada al ser un mercado tan informal el precio pues baja y sube en cuestión de horas de días un día te encuentras el dólar un precio al otro día te encuentras a más o menos y así no pasa con los precios de los productos y los servicios un día cuesta una cosa ahora mismo voy a coger una máquina para mi casa ayer costaba 100 pesos hoy puedo ir y cuesta 150 o alguien porque le da la gana de poder cobrar 150 incluso hasta 200 pesos y entonces la justificación que le encuentra todo el mundo a esto es que quieres que haga si el dólar está subiendo entonces pues nada podemos llegar a la conclusión de que el dólar y este mercado negro es el que rige ahora mismo los precios en cuba y esta que tenemos adelante es una de las nuevas modalidades de negocio que están en cuba en auge las famosas mi pymes que son pequeñas y medianas empresas privadas que pues montan su negocio su emprendimiento pero ahí yo las denomino también del mercado negro les voy a explicar por qué y cómo entran en este juego y es que estas empresas también lo que hacen es alimentar o formalizar el mercado negro también porque es que los precios de estos productos que venden ellos aquí no si estas personas importan productos de otros países vamos a empezar por ahí a un precio que claramente no es el mismo que venden sus productos aquí y entonces lo que hacen aquí es venderlo pero en este precio en el precio del mercado negro es lo que sucede entonces ahí es donde entran ellos en este mercado valga redundancia disculpe que tenga repetir tanto la palabra parece que tengo que hacerlo ahí es donde entran ellos formalizando estos precios porque usted está importando un producto se convierte en una empresa importadora porque todas estas empresas lo que hacen es importar productos y entonces cuando lo compras un precio en el extranjero y aquí vienes y los revendes en el precio informal pues entonces tú estás entrando dentro de ese mercado yo no soy economista ni nada de esa cosa ni estudiaba nada pero bueno es lo que mi lógica me alcanza para darme cuenta de esas cosas no sé a lo mejor estoy totalmente equivocado pero bueno es lo que pienso al respecto esta mi pyme es una de las miles y miles y miles de mi pyme que se han abierto en cuba ya les digo este es el negocio del momento y parece que están muchos resultados porque las personas están abriendo mucho así que es que está dando mucho dinero es que claro se están vendiendo productos a un precio súper elevado hay más productos que se importan a través de empresas que pero claro lógicamente estas personas la justificación que tienen es que el producto lo compran en dólar y al dólar ser tan inestable en cuba y tan caro pues entonces se justifica todo esto se todo dentro de todo para mí entra dentro de la burbuja del mercado negro todo 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 esto entra en ese mercado por el disculpen este trabajo que le acabo de formar pero es que ya les digo no soy economista no he estudiado nunca economía esas cosas entonces lo que les digo es dada mi experiencia en mi día a día las cosas que veo y no sé espero no estar equivocado para mí esa es la lógica que tienen esa mi pyme y ese tipo de cosas pero bueno alguien sabe más de esta información de cómo funcionan de verdad estas pequeñas y medianas empresas por favor me deja saber en los comentarios y pues hace esa crítica constructiva y esto ahora para coger la máquina otro de los temas que entra en el mercado negro es el precio del combustible porque se vende combustible en el mercado negro y más dada la crisis que hay ahora en cuba las personas por su muerte por supuesto nadie tiene una mina de petróleo en cuba por supuesto tienen el petróleo o el combustible que utilizan de manera ilegal y lo venden entonces esto es lo que define el precio de los pasajes lógico mira algo pasa aquí esto es un punto de las máquinas de donde va para diferentes lugares de la habana y entonces aquí curiosamente están todos los inspectores sentados los inspectores de transporte que son los que tienen que velar porque los precios que estas personas cobren pues sea el permitido ahora mismo el precio de aquí a mi casa vendría siendo unos 100 pesos igual está siendo caro nadie ha formalizado ese precio nada dicho que ese es el precio oficial pero bueno se pusieron de acuerdo están con los 100 pesos pero viene cualquiera y me dice fácilmente 200 y lo hace y entonces es nada quien le ponen los cabellas gato quien controla esto pues no sé qué decirle los inspectores no sé ahí están esperando no sé el almuerzo quizás pero los precios no tienen cuánto parar cuando dejar de subir y no sé no sé ya les digo todo el mundo los pone y los quita y no pasa nada de cuenta de algo que estoy aquí en la parada y no hay nadie aquí y claro porque porque las máquinas están parando aquí porque están los los inspectores y la policía por eso es que ellos no van a parar aquí porque lógicamente el precio que están cobrando no es el permitido entonces aquí siempre paran pero hoy están todos sentados ahí menos los de atrás los inspectores y la policía entonces tendré que esperar o mueven otro lugar donde no estén ellos para que las máquinas quieran parar de lo contrario lo van a hacer es que los veis y siguen apenas ven que está la policía de los inspectores aquí sentados siguen esas máquinas si no estuvieran ellos ahí lógicamente parar aquí porque esto es un punto de recogida pero como saben que lo que están haciendo no es legal entonces no pueden parar mira otra más no para no para me voy a tener que moverme porque aquí ellos no van a parar ninguno hasta que todas estas personas no se vayan de aquí mira siguen porque tú sabes ellos se dan la voz parece que están haciendo como una cacería de brujos aquí y entonces ellos dan la voz de que aquí no paren o algo así ya se está llenando esto y no para nadie mira para uno después de una máquina por aquí ahora ando por el vedado para seguir hablando de temas con ustedes mostrar un poquito aquí estoy en este parquecito que es en l línea y el esta es la calle línea y esta es la calle leatro tenemos el icónico edificio forza hasta el momento el edificio más alto que tiene cuba por aquí tenemos el edificio lópez serrano que está aquí en la clínica internacional camino sin fuego que es una clínica lógicamente para donde los servicios son en por supuesto para extranjeros no para cubanos y los servicios son en dólares en moneda extranjera esa que está ahí la camino sin fuego que por lo que está cerrada parece que no tienen pacientes nadie es enfermado entonces juegan mira se está nublando que bueno ojalá lloviera dios mío ojalá y que me escuche y que llueva que falta que hacen en la habana en otras políticas en la habana hace mucho tiempo que no hay duda de los ayeros y hace falta de que hay un buen aguacero para decir refresca este calor intenso que está haciendo lo curioso les digo que la calle de línea es considerada aquí en cuba como o sea la recobiendo los ministros de cultura no se lo bautizaron así como un corredor cultural o esa es la idea que tenía porque aquí se encuentran pues la mayoría de los cines y teatros y esas cosas de la habana que tenemos el teatro belto brech vemos más adelante esta es ra que revuelta ay se me olvidan los nombres que son varios el mella bueno ya voy caminando por ahí para allá entonces les voy a mostrar a ustedes mientras van apareciendo porque ahora mismo no me voy aportando ya tenemos una residencia estudiantil que tengo entendido que también es para extranjeros pero bueno en el estado en el que está no creo que haya nadie porque está que no tiene ni ventana de hecho el único piso que tiene ventana es el último y como el sexto o séptimo piso los demás están totalmente sin aire sin ventana yo creo que esa residencia estudiantil la están desmantelando porque otra explicación no la encuentro no tienen ni una sola ventanita dios mío atención el otro día pasé y me llamó la atención esta publicación que está aquí esta publicidad que es sobre el diario de anafrán apnea del tiempo parece que es una obra de teatro pero es que no dice ni lugar ni fecha ni nada y entonces me gustaría saber porque ese sin duda es mi libro favorito el diario de anafrán y me gustaría ver esa obra tengo que averiguar bien para no perdérmela parece que está auspiciado por la embajada de los países bajos aquí en cuba y es que el tema de transporte todavía sigue complicado en cuba y claramente la falta de combustible y entonces volvemos a caer en lo que habíamos hablado y les comenté que es el precio de los transportes como este transporte privado que cada día es más alto como les dije porque las personas se ven obligadas a comprar combustible en el mercado negro o en cambio puede hacer una cola ahora hay una modalidad en cuba les voy a explicar cómo es que le venden el combustible a las personas calidad que crearon como en los cupes cupes es la empresa que vende combustible aquí en cuba y entonces crearon como un grupo de whatsapp en estos puntos de ventas para avisarle a las personas cuando entre el combustible y decirle el turno que les toca así como está vendiendo ahora te agrega un grupo entonces te avisan después cuando puedes ir a buscar el combustible lo avisan cuando entre cuando llueve y hay colas que son inmensas incluso de días el tema de las medidas que estoy hablando no quiero que se me interprete sobre este tema tanto adentro como fuera de cuba porque sé que muchas de las personas que pueden ver estos vídeos quizás son dueños de una mi pymes o están pensando en hacerlo entonces no quiero que se me interprete la idea está genial la idea se puede decir que hasta capitalista porque poco a poco estamos introduciendo un mercado capitalista aquí en cuba hay por favor eso no tiene otro nombre que no sea capitalista y entonces la idea es buena lo que pasa es que está mal implementado en muchos aspectos estos aspectos de que las personas dueños de estas empresas no tienen cómo adquirir materia prima para hacer sus cosas entonces caen en este rejudo del mercado negro caen en los altos precios porque tienes que comprar la materia prima en el extranjero y para comprarlo extranjero tiene que comprar dólares en cuba al precio del mercado negro por eso es que sus precios tienen que ser precios de mercado negro entonces pero no quiero que se me interpreten la idea está genial ojalá y pudiera funcionar de otra manera este otro dato que tenemos aquí el raquel revuelta que les mencioné este lleva cerrado bueno desde el cob y más nunca abrió cerró y más nunca miren qué bonito raquel revuelta este más nunca les digo estos teatros ya llevan años cerrado uno de los que empezó el cob y y cuántos años hace de eso ya yo creo que hace como cuatro años ya y entonces ya no se han puesto más funciones ni nada no sé si es porque está muy mal estado por dentro pero no han abierto más el media que está adelante que también se lo voy a enseñar tampoco ha abierto más nunca de cob y cerró y ojo que te vieron ir y jamás te vieron volver este es el otro el teatro media muy famoso y muy reconocido aquí en la habana también está cerrado desde el cob y ya no se han puesto más funciones y una vez entré a una obra de de teatro pero ya no he tenido más gustos teatro media cerrado porque no lo sé ya le digo a allá afuera el otro día había como que estaban sacando todas las sillas parece que iba a cambiarlo así que parece que es que están como que reparándolos para volverlos a abrir pero bueno desde el cob y ya hace una bola de años eso justo aquí enfrente tenemos el trianón que este es el que no me acordaba el nombre ahí también entré el otro día que hay una obra muy buena la zapatera prodigiosa y pues nada entré y me gustó vieron en muchos teatros aquí en esta calle que se llama línea por eso es que le dije que la bautizaron como el corredor cultural la casa ya porque seguro que me he puesto un temblor un susto terrible acaba de caer un rayo ahora mismo que tiene que haber caído aquí mismo al lado todo el mundo tiene que ser asustado terrible para la casa ya porque estas tormentas aquí hay muchos árboles y se está poniendo el cielo negro y está empezando a tronar y como hay muchos árboles pues y hay muchos edificios altos altos disculpen me he puesto nervioso pues que tiene que haber caído cerquita de la manera en que sonó ese relámpago y entonces aquí hay muchos edificios altos en el pedado y tienen para rayos arriba entonces por eso es que los rayos vienen todos para acá voy para la casa y les sigo hablando del tema en la casa por favor porque yo sí le tengo mucho mucho miedo a esas cosas y aquí está llegué a la casa y aquí está negrita que no se pierde oportunidad para escapar ese negris negris es que está tronando y ella le tiene terror a los truenos bueno como todos los perros ven para acá mira aquí está negrita que está asustada sintió el rayo y se me salió corriendo mira mi amor saluda a la gente aquí en mi vida negrita que ha engordado caballero ha engordado bastante desde la última vez que hice el vídeo que estaba bastante flaquita nada del medicamento todavía no se podía resolver hay personas que han estado muy dispuestas hay personas que han estado muy puestas y dispuestas pero el medicamento es por receta es complicado hay una persona que ya me lo trae que pero me consiguió uno solo y entonces vamos a ver si con él se puede resolver entonces muchas personas se han solidizado con negris y le han mandado hasta comida y todo personas que por supuesto me han dicho que es anónima de manera anónima pero desde aquí pues ellos saben que estoy muy agradecido por el gesto que tuvieron y negris está engordando está bien de ánimo de ánimo bastante bien y nada no sé voy a llevar al veterinario de nuevo para ver si es que ya no tiene el tumor ese que tenía o si será reducido si necesita el medicamento nuevamente no sé vamos a ver vamos a llevarla a ver qué nos dice un veterinario porque yo sí de eso no sé nada bueno y aquí en la casa y resumiendo el vídeo pues han podido ver en pequeños detalles lo que es el mercado negro recuerden que el mercado negro abar en cuba es muy amplio abarcan muchas cosas para no decir que casi todo porque todo se obtiene o la mayoría de las cosas se obtienen de una manera no es dudable de manera dudable no es tan legal muchas de las personas que venden alimentos que venden cosas en su casa o que revenden porque ese nuevo negocio en cuba ahora se está revendiendo de todo te encuentras las personas en los portales de las casas en la puerta de su casa y revenden de todo entonces muchas personas también que reciben mlc o dólares del extranjero entonces lo que hacen es comprar las cosas en las tiendas y entonces lo revenden en moneda nacional a precio del dólar de mercado negro por ejemplo el dólar ahora está el euro por ejemplo estaba unos 200 pesos cubanos y usted compra un litro de un poco de champú por decirlo de una manera que te puede costar tres dólares en la tienda mlc entonces tú lo vendes a tú no lo vendes a 200 por 3 lo vendes a 200 por 3 que es el precio de mercado negro la gente le gana no es triple sino hasta seis veces el precio y por eso es que son esos precios excesivos que tiene todas las cosas todos los productos y los servicios en cuba tienen un precio excesivo tanto de los privados como del estado porque el estado también está vendiendo a precios que no puedo ni explicarte entonces nada disculpen quería seguir caminando y hablarles de otros temas mostrarle otras cosas y seguir profundizando este tema pero bueno tendré que hacerle otro vídeo más adelante déjame saber por los comentarios todo lo que piensas este tema de las ilegalidades y el mercado negro en cuba y si te gustaría que siguiera hablando de este tema no fue posible seguir en la calle después de ese trueno yo me asusté y ya no salgo más y entonces está que está haciendo mucho sol así que voy despidiendo el vídeo por el día de hoy y los espero por supuesto no olviden darle like y suscribirse y dejar un comentario y los espero un próximo encuentro para juntos seguimos sintiendo literalmente hasta la próxima